bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno comenzamos por las personas que estáis sin pareja que no tenéis ninguna relación empezamos tema economía y trabajo vas a estar haciendo nuevas amistades nuevas relaciones nuevos amigos te dicen que dejes atrás un pasado que vas a dejar atrás cosas del pasado vas a concretar una etapa dejas un trabajo dejas algo y te estás digamos centrando mucho en el tema en el tema económico y laboral para ti ahora es algo muy muy importante también te dicen que realices actividades que te apuntes a hacer de actividades de ocio en las que te reporten un disfrute que te que te den alegría para para hacerlas te dicen que cuidado con con el dinero y con las inversiones que tengas mucho cuidado donde inviertes el dinero porque alguien te va a ofrecer algún producto que va a ofrecer algo para que inviertas cuidado 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 con eso y te dicen que tengas precaución que lo estudias que lo medites antes sobre todo ese tema de inversión también te dicen que afrontes tus miedos y que sigan los dictados de tu corazón lo que te lo que te indica tu corazón es lo correcto que te guíes por los sentimientos de tu corazón algunos vais a tener que hacer algunas decisiones que en un en un principio os van a os van a parecer muy arriesgadas pero va a significar un avance muy importante en tu vida tus deseos es como que se van a hacer realidad tus sueños se hacen realidad viene una etapa muy feliz en tu vida también te dicen que desarrolles un poco la paciencia contigo mismo contigo misma y con los demás que tengas determinación para seguir adelante que nada te frene que nada te pare que que sigas con con tus objetivos que sigas con tus planes que no te preocupes tanto que no te preocupes tanto por el resultado que te empiezas a agobiar y tienes un poquito de agobio y algunos hasta digamos que estáis durmiendo mal por el tema económico y por el tema laboral pero que te estás preocupando innecesariamente porque te falta confianza en ti mismo en ti misma no os preocupéis lo que no tenéis trabajo llega bastante trabajo y vais a estar trabajando sin parar y en varios sitios muchos bueno vamos a ver ahora tema sentimental hay que liberarse de algunas ataduras que tenemos todavía con algo con alguna situación o con alguien hay alguna atadura emocional 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 vienen cambios rápidos alguien va a llegar a tu vida que digamos que tu vida la va a remover que te va a zarandear y te va a cambiar muchos hábitos y muchas costumbres viene un cambio muy brusco muy brusco pero tú todavía estás ahí con cosas del pasado tienes ahí un dolor todavía que no te lo has quitado de encima de una decepción amorosa que puede ser que haya sido hace poquito tiempo pero hay un nuevo comenzar vas a dejar atrás una etapa cierras una etapa has llegado al final de esa etapa y empiezas una etapa nueva cuando te liberes de esos pensamientos entonces te vas a dar cuenta que hay alguien que se interesa por ti y que quiere algo contigo y quiere comenzar una relación romántica sentimental contigo va a ser una relación muy romántica es el inicio de una relación romántica bueno vamos a ver ahora para los que estáis en una relación de pareja primero vemos tema economía y trabajo algunos sueños se van a hacer realidad dicen que es momento de moverse deprisa suspira 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 con alivio y tranquilidad porque no te va a faltar el trabajo no te va a faltar el trabajo hay movimiento y traslado traslado de viaje viaje por trabajo y oportunidades vas a tener oportunidades de hacer cosas nuevas diferentes cosas que no has hecho hasta ahora algunos vais a tener algún premio por vuestro trabajo por vuestra labor vais a recibir también un ascenso vais a cambiar de puesto de trabajo dentro de la misma empresa un trabajo digo digo un puesto mucho más importante y eso trae nuevos recursos en forma de dinero por ese cambio por ese ascenso y es como un reconocimiento que te has ganado por tu labor por tu trabajo de muchos años por tu constancia por tu buen hacer entonces has ido sembrando sembrando y ahora es el momento de recoger los frutos ¿vale? algunos vais a hacer algunas transacciones económicas como algún tipo de inversión vais a invertir en algún producto vais a invertir en algo y eso va a traer un éxito financiero increíble en las inversiones pero también te dice que emplees los recursos con control y con sensatez un poquito de cuidado no nos volvamos locos cuando aparece el dinero de forma tan repentina y en abundancia y ahora vamos a ver cómo está la relación sentimental eso es para los que estáis en pareja estás con dudas sobre tomar una decisión quieres tomar una decisión en un pasado tú has estado un poco como no sé un poco queriendo cerrar una etapa queriendo terminar algo concluyendo algo pero porque otra cosa nueva empieza una etapa nueva una etapa nueva muy muy diferente hay un hay un cambio brusco en la relación bastante brusco tú tienes mucho amor por tu pareja sientes bastante amor tienes una conexión muy importante tu pareja es muy importante para ti muy importante importantísimo tú también lo eres para tu pareja tu pareja tiene sentimientos de amor hacia ti y la relación va a avanzar va a coger otro paso estaba como muy parada la relación como un poquito enfriada pero va a coger otro otro dinamismo porque tu pareja estaba ahí un poco como como con alguna duda o puede que le diese un poco miedo el compromiso o tuviese algunas ataduras familiares algo que le impedía avanzar en la relación y tomar una decisión o tomar una determinación pero esto se ha terminado empieza a digamos a tomarse más en serio la relación mucho más en serio y con más compromiso va a haber más compromiso en la relación va a pasar a ser una relación mucho de mucha más conexión de mucha más unión hay mucha conexión hay pasión hay bueno esta relación digamos que va a ser más comprometida de lo que ha estado siendo hasta ahora bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz